Amigos, en esta temporada de verano donde todos queremos lucir bien, los invitamos a venir a Fitness 10, un lugar súper recomendado con máquinas modernas y los mejores instructores. Claro que sí, en Fitness 10. Vamos, anímate, elige un camino distinto y provoca cambios radicales en tu vida. En Fitness 10 tenemos para ti lo que es baile programado, cardio tecnológico, pro trainer y asesoramiento nutricional. Así que ya sabes, ¿qué más que en Fitness 10? Hey amigos, ya sabes, únete a la raza guerrera, somos Fitness 10 y nos puedes ubicar en nuestras dos direcciones, calle Vigil 1070, esquina Compinto y avenida Los Poetas Manzana N, lote 15, en el distrito Coronel Gregorio Albarracín. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!